Yo con estos pibes, no me junto más. El otro día uno tosió, estornuda, como si nada. Por suerte nosotros estamos ya acá en Nordea Borda con golf, estileta climatizaba. Justo, mirá, los líquidos rápido. Hola. Erchu, querido. De 1 a 10, ¿cuánto nos extrañabas? El promedio de Patronato, 1,078. Bueno, para que lo suma capocha a la conversación, que tenemos toda la info de la fecha 2 de la Superliga. ¿De la fecha 2? ¿Qué están diciendo? Está chequeado. Erchu. ¿Qué van a pasar de la Superliga? ¿Probaron alguna vez con prender la televisión, ver las noticias? Extraña, Fer, estamos todo el día acá con la tele. ¿No viste que Moria transmitió el programa a distancia por el tema del virus? Ese es el tema. Ven programas de chimentos, de deportes, nada. La que nada es Delfi Piñatelo. Están suspendidos. Suspendidos. Se calentó. ¿Cómo nos vas a suspender? Pará, no te chiveses. Que tenemos todo actualizado, sabemos todo del virus. ¿Tenés voz antivirus? Porque mirá que si no, capocha tiene una copia que anda bárbaro en la copia. El fútbol es lo que está suspendido. No rueda la pelota. River no erra penales, no amonestan a Pablo Pérez. Nada de nada. Nosotros teníamos un montón de información de los partidos. A ver si no se suspendía, River se iba a presentar. ¿Cómo se va a presentar un equipo? Soy River, mucho gusto, acá estoy. Cortenla. Basta chicos. Nunca me van a decir algo que me haga feliz. Se cancela Huracán Atlético Tucumán. Apareció una cuarentena visual ese partido. Lo que se canceló es el fútbol. Y lo que se está por cancelar también es su contrato. La Copa América. Ahí va queriendo, bien. Es una bomba. ¿Dónde? Una bomba informativa. La única forma de que se encarrilen es que vuelvan. ¿Al secundario? ¿Al primario? ¡A nacer! Yo tengo algo. Ronaldinho preso. Sí, bien. ¿Cómo te podés poner contento por un jugador preso? Que te robó el celu, te hizo algo. No, 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 no. Me pongo contento porque esa info me sirve. ¿Qué más? Juega el fútbol con los presos. ¿Algo más? Juega en la lluvia. Ese es Cristiano. Cristiano Ronaldinho. Me tengo que ver. Sean conscientes y hagan como la hinchada de Arsenal. Quédense en casa. No me pongo. El sábado... No, no, el domingo. No, el domingo a la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo. ¿Se copan? Sí, sí, sí.